¿Por qué enamores con Champi? Lleve a la cabeza una mujer, se la mujer apunta de un colín Yo le voy a pensar en cómo estaría de mi amigo y como Martín Y allí se la averigua con mi lín Miren a Champi, mira sola, mira sola Miren a Champi, mira sola, mira sola Mirándola bien, ahí parece un artículo Mirándola bien, ahí parece un artículo Mirándola bien, ahí parece un tesoro El señor es mi hija y a un fin con medias turistas Se los pone siempre una alpista con sus medias turistas Mirála, 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 mirála Para la barca para紹介 Don Pentolj no sabe aquellos sorpresarios Quer que enamores con Champi Me Theatre de banco en sus manos Se la mujer apunta de un colín Yo le dio con esa cara y como sabía de mi amigo y como Martín Y allí se la averigua con mi lín Son Pentolj no sabe aquellos sorpresarios Quer que enamores con Champi Y ahí se la averigua con Billy. Y ahí se la averigua con Billy. Y ahí se la averigua con Billy.